A tumbar la caña Me voy para allá, me voy para Camagüey A tumbar la caña Ya la safra comenzó, mira allí yo voy a emular Como soy buen machetero, esa me la gano yo Como soy buen machetero, mira esa me la gano yo Mi compay, a tumbar la caña Ay me voy para allá, me voy para Camagüey A tumbar la caña, que rico que bueno A tumbar la caña De mi casa yo salí, voy rumbo al cañaveral La caña voy a cortar con entusiasmo y valor A derramar mi sudor por la divisa del país A derramar mi sudor por la divisa del país Mi compay, a tumbar la caña Ay me voy para allá, me voy para Camagüey A tumbar la caña La caña voy a cortar con un deber de cubano Yo con la mocha en la mano nunca he tenido rival Yo con la mocha en la mano nunca he tenido rival Mi compay, a tumbar la caña Ay me voy para allá, me voy para Camagüey A tumbar la caña Para la Habana A tumbar la caña Para Matanzas A tumbar la caña Para las villas A tumbar la caña La caña de Cuba, señores A tumbar la caña A tumbar la caña Nuestra primera divisa A tumbar la caña Vamos a hacer la safra, mira ¡Lleva! 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 Gracias por ver el video. A tumbar la caña, ay me voy pa' allá, me voy a cortar la caña, mira nuestra primera divisa, ay que rico, que bueno, que bueno está, a tumbar la caña, a la sacra, a tumbar la caña, a tumbar la caña, a tumbar la caña.